El Santo Niño de Atocha es una advocación católica del Niño Jesús, muy popular en varios países y especialmente en México, en donde tiene un santuario ubicado en Plateros, comunidad de Fresnillo, Zacatecas. La imagen original del Santo Niño de Atocha se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, España. Representa a un niño vestido de peregrino del Camino de Santiago con sombrero, capa, bastón, con una alcusa para el agua, unas espigas de trigo en la mano izquierda, una canasta en la mano derecha y lleva puestas sandalias, sentado en un trono. Tuvo su apogeo durante el siglo XIII, cuando España estaba bajo el dominio musulmán. En aquel entonces, la ciudad de Atocha fue invadida por los musulmanes, que encarcelaron a los cristianos y estos fueron castigados seriamente y tuvieron prohibiciones estrictas. A los prisioneros se les negó la comida debido a sus creencias. Finalmente, solo a los niños menores de 12 años de edad se les permitía llevarles comida. Las mujeres de Atocha sabían que la mayoría de las personas en las cárceles no podían sobrevivir en esas condiciones, por lo que oraban ante la imagen de Nuestra Señora de Atocha, pidiéndole que abogara ante su Hijo Jesucristo para que éste les ayudase. Corrió el rumor entre la gente de Atocha de que un niño menor de 12 años había comenzado a llevar comida a los presos sin hijos. El niño estaba vestido con ropas de peregrino. Los guardias que le permitieron alimentar a los presos descubrieron sorprendidos que ni los alimentos de la cesta ni el agua de la jarra del niño se agotaban. Cuando las mujeres de Atocha escucharon sobre el niño milagroso, volvieron al pueblo de Atocha y agradecieron a la Virgen por su intercesión. Mirando la imagen de la Virgen, se dieron cuenta de que los zapatos que llevaba el niño Jesús en manos de Nuestra Señora de Atocha estaban hechos jirones y llenos de polvo. Los zapatos eran reemplazados, pero éstos al día siguiente volvían a quedar sucios. La gente de Atocha vio esto como una señal de que el niño Jesús salía todas las noches para ayudar a los necesitados. El conflicto árabe se extendió más allá de la ciudad de Atocha y entonces en otras ciudades también se empezó a decir que el niño de Atocha ayudaba a los prisioneros o a los viajeros que estaban en problemas durante su camino por falta de agua o comida. ¿Cómo llega el niño de Atocha a México? Después de la conquista española, un general fue a explorar las tierras del norte de la Nueva España y llegan a Fresnillo, Zacatecas. Al poco tiempo se descubrió plata en las minas que se abrieron en las montañas. A las pocas semanas de la apertura de la mina se produjo una explosión y muchos mineros quedaron atrapados. Las esposas de los trabajadores fueron a la iglesia de San Agustín para orar por sus maridos y se dieron cuenta de que el niño en la imagen de Nuestra Señora de Atocha había desaparecido. Al mismo tiempo se dijo que un niño fue al lugar donde estaban los mineros atrapados, les dio agua y les mostró el camino para salir de la mina. Siempre que había un problema en la mina, el niño ayudaba a los mineros que lo necesitaran. Cada vez que esto sucedía, la imagen del niño en los brazos de la Virgen se encontraba sucio y su ropa tenía pequeños agujeros en ellos. Después de eso, el santo niño fue sacado de los brazos de su madre y se puso en una caja de cristal para la veneración de los fieles. El santo niño de Atocha se ha convertido desde entonces en un símbolo de Zacatecas y el protector de los mineros. Año tras año, miles de personas hacen peregrinaciones a este sitio para dar gracias y pedir favores. Pero además, se cuenta que en sitios lejanos como Mérida y Yucatán también ha hecho cosas sorprendentes o milagrosas, pues por ejemplo, en la iglesia del santo niño de Atocha ubicada en la colonia Cortés Armiento, afirman los intendentes y otros testigos que lo han visto con tierra en sus huaraches como si hubiera bajado a caminar. Y en junio de 2011, una imagen del niño de Atocha que estaba en un domicilio particular en la colonia Centro, caminó y lloró lágrimas de sangre, según cuenta su propietaria, la señora Marta Yolanda Peraza. Aquí abajo te dejo el enlace con la investigación completa que hice en aquel entonces. Por cierto, si tú sabes de algún milagro o suceso insólito relacionado con el santo niño de Atocha, puedes escribirlo en la sección de los comentarios.